Con Raquel Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo de la Nación, referente del peronismo. Bienvenida Raquel, buenas tardes. Sergio Rosso te saluda aquí en Rosca y Casta. ¿Cómo va? Gracias por llamarme. No, al contrario, gracias por la comunicación. Bueno, finalmente la justicia confirmó que Cristina Fernández de Kirchner, única candidata en la consulta interna del peronismo. Quería saber tu reflexión, tu análisis. Bueno, es una lista con 75 miembros encabezado por Cristina. Lo que confirmó la justicia es que era la única lista que cumplía con todos los requisitos. Y bueno, ahora nos toca iniciar la tarea de fortalecer la presencia política del peronismo y diseñar un proyecto para competir electoralmente en la próxima cita del año entrante. Kelly, ¿te puedo decir, Kelly, perdón? Sí, claro, ese sobrenombre todos me llaman así. Dale, muchas gracias. La gran ausencia, te lo pregunto, es una pregunta, en esta lista e incluso en la disputa por el liderazgo del PJ, ¿es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof? No, hay muchos miembros de la provincia de Buenos Aires, dirigentes. Por ejemplo, está Mariel Fernández como vicepresidenta del partido justicialista a partir de que se proclame la lista y así muchos dirigentes, intendentes, dirigentes femeninas, gremiales, que son de la provincia de Buenos Aires. Bien. Muchos comparten la gestión de Kicillof y han respaldado y compartido sus recientes actos. Bien. ¿Vos no ves ahí alguna, a ver, no sé qué palabra usar, qué palabra poner, pero alguna tirantez entre el gobernador, digo, con su segunda gestión, con todo lo que implica estar gestionando, y algún sector de la cámpora y la expresidenta, Cristina Fernández? Mira, ha sido público la existencia de algunos debates, de manera que no lo podríamos negar. Lo que yo creo es que no influyen desde el punto de vista de esta lista que va a asumir la conducción del partido, porque los miembros que son funcionarios de la provincia de Buenos Aires e integran la junta electoral suscribieron por unanimidad el dictamen que proclamó a la lista Primero la Patria como la única lista que había cumplido con todos los requisitos para conducir el Partido Justicialista Nacional. Estoy hablando con Raquel Kelly Olmos, ex ministra de Trabajos de la Nación. A ver, Raquel, como para poner en contexto, la celebración de una consulta interna surgió ante la insistencia de algunos legisladores y dirigentes sindicales después de la renuncia del expresidente Alberto Fernández en agosto al ser acusado de lesiones graves y amenazas contra su expareja Fabiola Yáñez. A ver, te quiero preguntar qué te sucedió con lo de Alberto, qué opinión tenés y todo lo que generó que haya renunciado a la presidencia del partido. Mira, en lo personal lo que me generó es una enorme tristeza, digamos. La verdad que era una situación que yo no imaginé nunca. Pero bueno, que efectivamente hoy tiene un carril judicial y ahí es donde se deberá de velar. Que como vos bien decís, implicó un desplazamiento de Alberto de la conducción del partido y una situación de acefalía que era imprescindible resolver para poderle dar potencia al accionar político del peronismo. Bien. En la última presidencia de Alberto, de la cual fuiste ministra nada más y nada menos de trabajo, la interna, esta es mi opinión, de alguna manera se comió la gestión. Digo, ¿el peronismo aprendió esa lección? ¿Crees que no va a volver a suceder en estas elecciones de medio término, en el armado de las listas? ¿Qué mirada tenés vos al respecto? Mira, tengo la mirada de que evidentemente para el peronismo la construcción institucional resulta un desafío difícil. Así que creo que tenemos que preocuparnos y ocuparnos en resolverlo adecuadamente, porque como vos bien decís, en el último gobierno esa situación política impidió capitalizar aciertos, debilitó el accionar del gobierno, generó incertidumbre, generó malestares, y el peronismo necesita estar a la altura del desafío que va a recibir una vez superado este desastre, esta destrucción que está generando el gobierno de Arriba. Estoy hablando con Raquel Kelly Olmos, ex ministra de Trabajo de la Nación. ¿Cuál crees que debe ser esa reconstrucción del peronismo? ¿En qué se debería enfocar este peronismo nuevo, teniendo en cuenta este contexto actual, donde sabemos los niveles de pobreza que hay, donde sabemos los niveles de desocupación que hay, donde, bueno, esto que vos decís, lo que va a quedar o lo que va a dejar este gobierno? Mira, se tiene que, para mí, focalizar en el desarrollo de un proyecto de, valga la redundancia, un proyecto de desarrollo nacional inclusivo, que sea además compatible y que tenga especial atención, que se pueda desarrollar en condiciones de estabilidad macroeconómica. Porque yo creo que de la lectura de lo que fue la votación favorable a mi ley, para mí se deduce un importante valor asignado por la gente, y sobre todo por los más humildes, de lo que significa la estabilidad. La inflación desordena, destruye, digamos, la capacidad de organizarse de quienes tienen un salario fijo, y sobre todo cuando este salario es escaso. Y, en consecuencia, creo que no tenemos que desatender el factor estabilidad, pero no la estabilidad de los cementerios que crea mi ley, sino una estabilidad que sea consistente con un proyecto de desarrollo y de justicia social. Bien. Kelly, te voy a hacer la última agradeciéndote mucho tu tiempo, sé que estás por entrar a una reunión. Los derechos laborales estuvieron en el centro del debate político durante toda la última campaña electoral. Se habló mucho. ¿Cómo analizás las modificaciones laborales que hubo y cuál es tu reflexión? Mira, mi ley identificó los derechos laborales como privilegios. Y de esa manera centró claramente a su enemigo esos derechos laborales. Es decir, su objetivo es su destrucción, la destrucción de los derechos laborales, y favorecer un sistema que maximice la ganancia, y encima la ganancia de muy pocos. La verdad, yo creo que el movimiento obrero y el peronismo dieron una batalla muy importante con muchos otros sectores que también se sumaron, y que impidieron que el capítulo 4 del DN170 se impusiera. Pero un sector, un aspecto, un segmento de lo que ahí estaba previsto, terminó colando por imposición de los radicales que lo corrieron a mi ley por derecha en ese aspecto, en la ley base que finalmente salió sancionada. Y la verdad, si te puedo sintetizar lo que eso significa, significa tratar en el derecho civil y en el derecho penal lo que son los derechos laborales. Nos quieren enterrar en el siglo XIX, cuando estamos ya transcurriendo un cuarto del siglo XXI. Raquel, te agradezco muchísimo la comunicación. A disposición, gracias por llamar. Al contrario, Raquel Kelly Olmos, ex Ministra de Trabajo de la Nación, aquí, en Rosca y Casta.